Previo a la llegada de los mexicas, el Valle de México estaba totalmente poblado y había sido conquistado en varias ocasiones por diversos pueblos. Tras la destrucción de los toltecas, Xolot llega al Valle de México, conquistando una gran cantidad de reinos y apoderándose de una buena parte del territorio, lo que actualmente es Coutitlán, Tultitlán, Tenayuca y algunos señoríos del centro de México. Tal era su dominio que los personajes que llegaban de fuera, como el señor Akulwa, proveniente de Michoacán, tenían que presentarse con él y pedirle alguna tierra en la cual habitar. Así Akulwa le dieron el territorio de Azcapotzalco, el cual al parecer reinó con bastante calma y quietud. Entre las personas que venían con Xolot desde la Gran Chichimeca, se repartieron las tierras cercanas al volcán Coatlinchan, Huexutla y mediante una gran cantidad de alianzas matrimoniales, el Valle de México se mantuvo en calma durante algunos años. Pero el creciente poder de todos estos gobernantes les hizo creer que podían desafiar los dominios del Gran Xolot. Y así, los hijos directos de Xolot, en particular Quinatzitlaltecatzin, se vio obligado a someter a toda esta gran cantidad de gente, dejando quietos los territorios de su antiguo ancestro. Así al llegar, los mexicas se vieron obligados a presentarse ante estos señores, suplicando por tierras, viéndose obligados a pagar tributos al personaje de turno. Quizá la mayor confrontación se dio cuando estaban en Chapultepec, fue entonces que los colguas les hicieron un gran embuste, en el que llenaron el templo de Huitzilopochtli con estiércol y algunas alimañas, con lo cual iniciaron una guerra en la que se vieron obligados a huir hacia las tierras de Tizapan. Pasado el tiempo, los mexicas van y piden perdón a los colguas, y el señor Opochtin se casa con la hija del señor de Colhuacán, llamada Atotostli. La unión de estos dos personajes daría al primer gobernante mexica, Acamapichtli, esto según la versión de Fray Diego Durán. Por su parte, Ixtlilzóchit nos cuenta que este Acamapichtli es en realidad uno de los hijos de Acolgua, hermano de Tezosomoc, futuro gobernante de Azcapotzalco y también hermano de Mishkoat, quien sería el primer gobernante de los de Tlatelolco. En la crónica Mexicayot se relata que los mexicanos, luego de ir a pedir perdón a los de Colhuacán, le piden al gobernante Naujot a uno de sus hijos, para que gobierne entre ellos. Mientras la posterior versión de Torquemada nos cuenta que fueron los entonces cuidadores del dios Huitzilopochtli, quienes en una reunión eligieron de común acuerdo a quien sería el primer gobernante. Hay que distinguir un par de cosas en estas versiones. La primera es que Ixtlilzóchit liga a todos los señoríos a su ancestro Xolot. Por otro lado, los mexicas al huir de los Colhuacán se vieron totalmente humillados, sobajados y perseguidos por estos, por lo que no es difícil de imaginar que después de haber reparado sus errores, habrían de pedirle al señor de Colhuacán a un hijo para poder así restaurar la paz. Por lo que de ser Acamapichtli descendiente directo del señor Naujot como lo menciona Tezosomoc, o siendo el resultado de una unión entre un noble mexica y un noble colgua, refleja la unión o alianza que debió de haberse dado entre estos dos grupos, pues en este lapso de tiempo a los mexicas se les permite entrar una vez más a las proximidades de la laguna, fundando así Tenochtitlán en torno a 1318. En este contexto, los mexicas no se encontraron totalmente cómodos y libres de tributos, pues entraron en una zona en la que se disputaban varios grupos y de inmediato se vieron obligados a rendir cuentas a los señores de Azcapotzalco, en este caso del viejo Tezosomoc, y para fortalecer estas alianzas con estos grupos, los mexicas se reúnen y se disponen a pedir a una hija del señor Acolmistli de Colhuacán, para que se case con Acamapichtli y el heredero de su reinado fortalezca los lazos entre ambos pueblos. En la versión de Ixtlilzochit solo varía el nombre del señor de Colhuacán, nombrándose aquí Achtomet. Si en algo coinciden todas estas versiones, es que Ilanquait, la hija del señor de Colhuacán, fue infértil, por lo que la unión de estos pueblos se vio imposibilitada. Fue Acamapichtli también quien inició los lazos comerciales con Linchan, según la versión de Tezosomoc, y Ilanquait era hija del señor de aquellas tierras, algo que reitera Torquemada y además nos dice que los mexicas intercambiaban el pescado y todas aquellas cosas recolectadas en la laguna por semillas y otras legumbres que no se daban en aquellas fangosas tierras. Los mexicas preocupados por la futura sucesión del Ixtpali o del trono de Camapichtli, van y buscan fortalecer su alianza con los señoríos aledaños, pidiéndoles a una de sus hijas en matrimonio. Según la versión de Torquemada, se dirigen a Tetepanco, y aquí el señor les otorga a su hija Tezcatlamiáhuat, con quien tuvo a quien sería su sucesor, Huitzilíwit. Frédiego Durán dice que también los cuidadores del dios Huitzilopochtli ofrecen a sus hijas en matrimonio con este Acamapichtli, para así asegurar la descendencia y sucesión del trono. Durán nos cuenta también que Acamapichtli se hizo de una esclava de Atscapotzalco, con quien tuvo a Ixtcoatl. Como fuera que haya sido, parece ser que Acamapichtli tuvo más de 20 hijos, entre los que destacan el ya mencionado Itzcoatl, Huitzilíwit y también Chimalpopoca. Frédiego Durán nos cuenta que la infertil Ilanqueit suplica a Acamapichtli para que finja que los hijos de Tezcatlamiáhuat son de ella, fingiendo ella también el parto e incluso el embarazo, a lo que Acamapichtli accede con la condición de que Ilanqueit los cuide como si fueran hijos propios. Otras historias que se cuentan sobre el reinado de Huitzilíwit es que el tirano Tesozomoc les hacía pagar tributos imposibles, como que sobre una balsa crecieran toda clase de legumbres. Desafío que lograron solucionar solo después de que Huitzilopochtli se apareciera entre ellos. Otro de los tributos imposibles es que en una balsa se posee una garza y un pato y que en el momento que la balsa llegue con los de Azcapotzalco, los huevos de ambas aves eclosionen, mismo desafío que fue cumplido con la aparición y consejo de Huitzilopochtli. Si bien la corta historia de Fray Bernardino de Sagún nos cuenta que Acamapichtli gobernó en paz y en calma, otras versiones nos cuentan que en algún momento cercano al fin de su periodo, Acamapichtli se levantó sobre los señores de Colhuacan, conquistándolos, sometiéndolos y haciéndoles pagar por los embustes a los que se habían visto sometidos. En el Códice Mendoza también se nos cuenta que Acamapichtli logró someter a Cuauhtnáhuac, a Miskic, a Cuitláhuac, Xochimilco, Tultitlán, Cuauhtitlán e incluso Chalco, pero muchas versiones afirman que solo conquistó Colhuacan, y estas conquistas posteriores fueron llevadas a cabo por Huitzilivit, quien sería el futuro gobernante de los mexicas, electo tras la muerte de su padre, que según la versión habría reinado 21 años en el caso de Torquemada, 40 años según la versión de Durán muriendo en 1404, 51 años según la versión de Acamapichtli, muchas de ellas tomadas de estas fuentes originales, por lo que saber con exactitud lo que aconteció durante su vida, así como los años en los que vivió, es un tema por demás complejo y probablemente nunca se llegue a un acuerdo, pues todas estas versiones difieren en tal o cual detalle, como aquí se ha visto, en algunas se menciona que él fue quien inició la construcción del templo, mientras otras hablan de que era tan pobre que ni siquiera su Iqpali tenía respaldo, como lo dibuja Fray Bernardino de Zagún en los primeros memoriales, pero tú que crees al respecto, te gustó la historia de Acamapichtli, del primer gobernante de los mexicas, déjalo en los comentarios, puedes seguirme en mis redes sociales para aprender más sobre el pasado prehispánico, comparto un montón de cosas interesantes que podrían gustarte, yo soy el Chichimeco y te espero en el vídeo en el que hablaremos sobre Witsiliwit.